18.502 euros. Uy, cuántas cosas se puede meter ahí en un camión. Pero oye, una tarde, una tarde tonta. La tiene cualquiera, ¿no? A ver, mira, yo... Cuidado, cuidado. Yo, lo que yo quiero hacer, creo que es una labor muy importante y si puedo llevarme todo el dinero... Adiós. Sí, sí, voy a por los cines. Sin incomodidad y sin nada. Cuando quieres ayudar, y me hace falta mucho para ello, pero bueno, no quiero condicionar, pero a lo mejor es mejor ayudar con un poco que no ayudar con nada. Claro, pero es que antes de eso tengo yo que acabar la carrera. Pues si lo tenemos claro, jugamos a por los cines. Claro que sí, claro que sí. Asturias, ¿qué quieres? Valiente, mujer valiente. Me gusta mucho, atención, amigos, que lo digo poco, lo digo poco, hace tiempo que no lo digo. Pero somos muchas mujeres valientes. Ya lo sé, lo sé, por supuesto que sí. Un oponente, una oponente para los 10.000. Un hombre... ¡Ay, qué rabia! La respuesta correcta era Rafael Marquina. Un básico del diseño, un clásico. Le damos un fuerte aplauso por la valentía a Silvia y su arrojo. Lo ha hecho muy bien. Gracias, Silvia, que tenga suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!